La concejal masista califica la gestión del alcalde Arias como nefasta ante la falta de proyectos estructurales en beneficio de la población. Exhortó a la ciudadanía a poder elegir bien a las próximas autoridades para que velen por el beneficio de la sociedad. Nefasta, es una gestión realmente nefasta, mentirosa. Tenemos ahora unas denuncias claras de que los impuestos puedan elevarse en un 200 y 300%. Nosotros no hemos tenido una política clara en el gobierno municipal, más al contrario, tenemos préstamos y préstamos, 175 millones de bolivianos que hasta ahora no se tiene un solo proyecto, ya son dos años, y un solo proyecto estructural que tengamos en el municipio de La Paz es realmente preocupante. Es una clara muestra de que la gente, por odio a nuestro instrumento político más IPCP, ha confiado en una persona que no está comprometida con la paz. Y eso es una llamada severa, una llamada de atención para todos los paseños y paseñas. Hay que pensar muy bien en quién elegimos en las elecciones municipales próximas.